Música Señores que tal, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en la cosa como es Les agradezco muchísimo la atención que nos prestan a esta hora de la mañana Como ven he regresado a los estudios de Teleradio América Han sido meses, semanas de estar trabajando desde casa Yo quiero agradecer a todos ustedes la fidelidad, la lealtad, el acompañamiento Que me han dado toda la gente de aquí de Teleradio América Que ve este canal a través de las frecuencias 45 o 12 Dependiendo su señal de cable A los que están en TV Romana para toda la gente de la región este del país Y la gente de la Romana que me escriben y que están muy atentos Y que gracias a ellos pude tener un mayor contacto con esta comunidad De hecho me están pidiendo de otras regiones ingresar mi programa E incluso una plataforma para ser compartida fuera del territorio dominicano A quienes les agradezco y en los próximos días les comunico Agradezco por supuesto a los amigos y amigas que siempre están a través de mi canal de YouTube Muchísimas gracias y que me han acompañado durante estos meses A pesar de que sé y es una cosa obvia que tenemos ciertas Hemos tenido ciertas dificultades superando digamos que la lentitud muchas veces De las comunicaciones, las precariedades en un ambiente donde estamos aprendiendo Y donde estábamos adaptándonos de una manera rápida, insospechada Nadie se esperaba esto, a una nueva forma de trabajar Ha sido así para todas las profesiones Ha sido así para los maestros Ha sido así para mucho personal administrativo en diferentes oficinas del mundo Y ha sido así por supuesto para los periodistas Esta es una enfermedad del COVID-19 Una pandemia que tiene una característica base que afecta la comunicación de los seres humanos Y es que nos distancia, nos aleja Bien lo decía un médico español que esta enfermedad Lo peor que ocurre es que la gente muere sola Nosotros hemos enfrentado muchas dificultades para tener esa comunicación Y una de las búsquedas que yo creo y que le da sentido al periodismo Es poder contar lo que vive la gente, cómo está la gente Sin embargo no podemos estar presentes en los hospitales No podemos estar entrando en todos los sectores Y yo quiero agradecer a tantísima gente Y espero que siga siendo así Que nos han permitido tener nuestra mirada dentro de los hospitales Al personal de salud, al personal sanitario Que siempre ha estado dispuesto a ofrecernos las informaciones A la gente, a los deudos que nos cuentan las historias de sus muertos A las personas que nos llegan con lo que viven Que nos han llegado, que hemos podido estar en estos meses En capacidad de contarles lo que ocurría, por ejemplo En San Francisco de Macorís Donde la gente moría y muchos de ellos no eran contabilizados Este programa pudo hacerlo Quiero agradecer a los que han sido parte de ese proceso Por ejemplo, de estar pendientes a cómo se gastan los recursos A cómo van los procesos Desde fuera de estas instalaciones Desde casa pudimos hacer el reportaje que ustedes vieron Del centro de operaciones de emergencia De cómo cinco empresas de un mismo dueño Habían estado licitando y ganando todas las opciones Desde el año 2016 Y eso también tiene consecuencias Y yo quiero contar esas consecuencias Al margen muchas veces de las disputas públicas De lo que se diga Lo que se dice siempre es efímero Siempre pasa Son palabras que probablemente se la lleve el viento Lo importante es las acciones que los seres humanos tomamos Y yo creo que esto ha sido Como me decía un funcionario público Una lección para muchas instituciones públicas Y para muchos de nosotros Para comenzar, el centro de operaciones de emergencia Ya tiene dos adendas a sus proyectos Ha hecho dos plataformas de modificaciones Mediante las cuales garantiza Primero que las empresas que concursen Liciten y ganen, no sean las mismas No pueden tener conexión entre ellas No pueden ser personas físicas Que tengan varias empresas Tienen que ser empresas individualizadas Pero además ha puesto como norma Que esas empresas presenten sus estados financieros Auditados y confirmados Por la Dirección General de Impuestos Internos Hasta tres años antes Es decir, que en esas condiciones Esas empresas que no tenían una capacidad financiera Nunca hubiesen podido ganar Y bueno, incluso ya hay un concurso Que se licitó, se aprobó y se adjudicó Y que lo ha ganado una empresa distinta Al grupo de esas cinco Esa es la idea No buscamos nada más No buscamos acabar con gente No buscamos que nadie sufra por eso Yo sé que muchas veces Este tipo de procesos Este tipo de investigación Hay gente que le sabe a jengibre Le sabe duro Pero yo creo que eso que sabe así Es el trago necesario Necesario para que las cosas se aclaren Y para que las cosas sean mejores Y si al mismo tiempo puede ser luz para otros Que bueno Desde nuestras casas también Pudimos estar muy pendientes De lo que ocurría En muchas de nuestras comunidades Tener lo que pasaba en la Ciénaga al momento Conversar con los vecinos de la Ciénaga en vivo Conversar con la comunidad de la Romana Tener conversaciones directas desde Estados Unidos Tener las conversaciones que tuvimos Desde San Francisco de Macorís A toda esa gente Yo les agradezco Y por supuesto Hemos tenido muchísimo trabajo Quiero agradecer A los que han colaborado Y han hecho posible Incluso desde Teleradio América Trabajando a distancia Ha sido un trabajo constante De gente que ha estado aquí Que ha arriesgado su vida Que estaba en un ambiente Digamos de mayor temor En cierta forma Se comienza a recuperar la confianza En que tenemos Que ir conviviendo con esta realidad Al entrar aquí a los estudios Hoy todo el mundo tenía mascarillas En la puerta los guardianes tienen mascarilla Yo entro sin mascarilla Me la quito acá En el momento en que voy al aire Y estamos trabajando desde nuestros estudios Esperamos que nos vaya bien Vamos a tener las previsiones del lugar Pero queremos garantizar Digamos que mayor calidad Quiero decir que han sido semanas De mucha incertidumbre Y sé que de mucho sufrimiento Para muchas familias Y eso incluye mucho de nuestro personal técnico Por ejemplo Y del personal que trabaja aquí Que trabaja en todos los medios de comunicación Muchos medios de comunicación Dígase radio Dígase periódicos Dígase televisión Muchas de las gentes fueron suspendidas Por un tiempo determinado Mucha gente cobró parcialmente Al principio ni siquiera Los medios de comunicación Figuraban en el programa FASE Para todos mis compañeros de aquí Que vivieron esa situación Y que todavía la viven Mi solidaridad Yo espero que todo esto Se vaya normalizando Para todos Muchas empresas han sufrido Es un sufrimiento Que tiene la gente En sus casas Y entonces Estamos entrando En una etapa En la que uno Renueva las esperanzas Yo quiero comenzar El programa del día de hoy Que es mi primer programa en vivo Desde los estudios De Tele Radio América Desde que comenzó Toda esta pandemia Y desde que entramos En un estado de emergencia Que todavía se mantiene Dándole la solidaridad A tantísima gente Que ha sufrido tanto A los que han perdido gente En el camino A los que han enfermado Y a nuestros compañeros Colaboradores A la gente que trabaja Y que han visto Que sus trabajos Tienen dudas Que tienen dudas De su estabilidad Que han tenido dudas Y que han sido suspendidos Muchas veces A todos ellos Decirles que tenemos Una esperanza Yo creo que tenemos Que seguir trabajando Y que juntos Como país Y todos los seres humanos De la tierra Porque esto ha afectado A todos los seres humanos Tenemos que tener La esperanza De tener días mejores El sol sale de nuevo Estamos de alguna manera Reintegrándonos No sin olvidar Las medidas Y se lo digo a la gente He visto mucho Descuido Veo a la gente En la calle Ayer estuve fuera De la ciudad Y vi tanta gente Sin mascarillas Tanta gente junta He visto gente Que se van a bañar En piscinas Todos juntos Señores El COVID no ha pasado El COVID no ha pasado Y en República Dominicana Tenemos números Cada vez más altos De personas contagiadas En el día de hoy Por ejemplo Se suman 526 casos Y a ese ritmo De más de 525 casos Todos los días Estamos sumando Mucha gente También estamos Sumando gente En proceso activo En proceso activo Es gente que no se ha superado Es gente que está enferma Tenemos 7,429 personas Activas En este momento Con la enfermedad En activo Quiere decir Que es gente Que está bajo cuidado Eso sin contar La gente que se queda En sus casas Y que quizás Nunca nos enteremos Ya este país Lleva 539 fallecidos Es una cifra Que se va incrementando Poco a poco Así que por favor Sigan guardando La distancia Sigan siendo prudentes No llenemos Los supermercados En la esquina Sin necesidad No nos pongamos Esa mascarilla En una oreja Una Otros se lo ponen Aquí en el cuello Otros se lo ponen En la barba Como si fuera Para la barba En la barba O sea No es para eso La mascarilla Un uso correcto Es simple Boca, nariz Boca, nariz Entonces uno está mirando Eso con mucha frecuencia En las calles Lavado de la mano Limpieza de la mano Cuidado Proteger a los demás ¿Por qué? Porque hemos visto Que el virus En la República Dominicana De alguna manera No ha sido tan letal Ha afectado a mucha gente Pero no tenemos Tantísimas muertes Como en otros países De todas maneras Hay gente que está muriendo ¿Quiénes mueren? Los que tienen Una enfermedad base Nuestros ancianos Si les llega la enfermedad Así que somos responsables Este es un país De gente joven De proteger y de cuidar A nuestros más viejos De ser sensatos Ante lo que está ocurriendo Nosotros desde aquí Vamos a tratar De seguir con los mismos protocolos Obviamente estamos regresando Y espero Tener muchas cosas Que compartir Hoy vamos a conversar Con tres ciudadanos Líderes dominicanos Que residen en Estados Unidos Ellos están allá Ya están listos Para compartir en un momento Sus expectativas Con respecto Respecto al voto En el exterior Como saben El voto De los dominicanos Y dominicanas En varios países Ya ha sido habilitado Como ellos ven Los preparativos Para que vote La comunidad dominicana Sobre todo En Nueva York Eso nos lo van a contar En esa entrevista Del día de hoy Que tenemos en vivo Y también En nuestros estudios He invitado Una de las personas Que he visto Que he conocido Durante esta pandemia No la conocía de antes Pero es una persona Plenamente dedicada Muy disciplinada Y sobre todo Que tiene los números Verifica cada hospital He estado muy atenta A sus procesos De hospital En hospital Acompañando A sus compañeros médicos Colegas médicos Ella es la presidenta Del colegio médico En el Distrito Nacional La doctora Yocastalari Va a estar aquí En nuestros estudios Así que hago este cambio En un momento Y les invito Para que nos acompañemos Y para que estemos Recuerden suscribirse Al canal También es una plataforma De buscar nuevas maneras De comunicarnos Y yo les agradezco A los que entran Comparten el contenido Y por supuesto Se suscriben En estos días Hemos Durante la pandemia Experimentado Un crecimiento notable De hecho Nos hacían llegar Las estadísticas Que posteriormente Voy a compartir Con ustedes Así que nada Enhorabuena Me siento como distinta Es como un renacer Me siento muy contenta Y privilegiada De que todos mis compañeros Acá y nosotros mismos No hemos tenido Percance de salud Afortunadamente Y seguiremos trabajando Para estar sanos Lo mismo Deseo para todos Y cada uno de ustedes Hacemos el cambio Y regresamos de una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!